Hola a todos, hoy tengo una revisión especial para ti. Primero que nada, déjame decirte que este es un excelente producto. Me ha ayudado mucho hasta ahora, por lo que definitivamente tomé la decisión correcta. Lo mejor de todo es que puedes hacer referencias o hacer preguntas en cualquier momento. Ordena hoy con confianza. Si pones esta información a prueba por 60 días y no ves resultados, o si sientes que este producto no te ayuda en nada, recibirás el 100% de tu dinero de vuelta, por lo que básicamente no tienes nada, nada que perder. Antes de comprar el producto yo busqué un descuento y finalmente conseguí un gran descuento. Si quieres tener el mismo descuento, visita el enlace de abajo. Gracias por ver este video y que tengas un excelente día. Gracias por ver este video.